¡Luchas gracias! La gente nos perdió con dinero Y esto desde el principio ¡Cuídense! Es una contienda donde se da una dinámica Que pocas veces se logra ver Y más con esos hombres de peso La verdad es que fue una buena contienda aquí en la arena de Nocalpan Sí, claro, la gente lo reconoció Como dijo Polo Solamente queremos que la tercia de los Reyes del Norte Son los candidatos para esos cinturones de tercias del Estado de México Lunatic, una buena presentación aquí En conjunto ya con los Reyes del Norte Hoy te vimos como si ya tuvieras más fechas con ellos Y es la primera Creo que sí Una gran presentación la que tuvimos esta noche Al lado de Chris Stone y de Apolo ¿Qué esperamos? Señores No nos pierdan de vista A la arena de Nocalpan Vamos por esos cinturones de tercias No pierdan de vista A los Reyes del Norte, señores Porque venimos con todo ¡Y arriba el Norte! ¡No señores, cuídense!